La jugadora brasilera Kei Alves mantiene el vólibol como una de sus pasiones, y el deporte que la llevó a hacerse conocida. Sin embargo, también es una de las deportistas que ha tomado la decisión de empezar a obtener mejores ingresos a través de la plataforma OnlyFans. Con tan solo 22 años, Kei Alves es una de las principales jugadoras del Osasco Volley Club de la Superliga Brasilera. A pesar de su gran nivel, que la hace destacar en este deporte, su vocación no le ha alcanzado para solventarse económicamente. Ha sido gracias a su belleza, carisma y popularidad que ha podido encontrar una solución a sus problemas de dinero. La brasilera empezó a tener imagen en las redes sociales, por lo que optó a prestarle más atención a ellas. Al poco tiempo, Alves se llegó a convertir en una de las figuras de las redes sociales. Su popularidad en Instagram la han terminado llevando a convertirse en la jugadora de vólibol más seguida de todo el planeta. Esto la terminó llevando a crear su cuenta en OnlyFans. A diferencia de otras propuestas, la deportista ha revelado que las fotos que publica son sesiones live y profesionales. Nada de desnudos ni nada por el estilo. Cualquiera que busque eso en mi perfil no lo encontrará, mencionó para el medio brasilero O Globo. De la misma forma, reveló que las plataformas virtuales son, hoy por hoy, su mayor fuente de ingreso. Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el vólibol. Y más en OnlyFans, porque es el precio mensual fijo, detalló. Va a ser mi tercer año en un equipo de vólibol de élite y me considero un atleta profesional. Pero las cosas afuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí, así que comencé a prestar un poco más de atención a esa carrera paralela. Me considero una deportista, y eso fue lo que hizo crecer mi imagen en internet. Pero ahora, el negocio es otro, agregó la jugadora. ¡Gracias!